hola de nuevo ya me habían comentado sobre este lanzamiento de Armaf Voyage Titan, es uno de los últimos lanzamientos que ha tenido, es una eau de parfum de 100 mililitros, lo pude conseguir por 22 euros y bueno tiene un detalle por el cual me recomendaron poder testearlo y me dijeron si en el secado sobre todo realmente se puede acercar a Herod de perfumes de Marlen, ya diré, ya lo he testeado todo, entonces en cuanto a presentación de la botella pues como las demás anteriores, rojo acá se ve en relieve el nombre, sin mayores detalles la tapa encaja bien, aquí el atomizador funciona bien, algún detalle al menos que rescatar, entonces aquí tenemos como notas bergamota, cardamomo, pimienta, canela, vamos a tener incienso, vamos a tener tabaco, vetiver, vainilla, entonces sobre todo por eso me dijeron porque comparten muchas notas en el secado en común, entonces pero ya les diré realmente si en algo te puede recordar, entonces aquí tenemos de inmediato una proyección moderada, no es fuerte, moderadamente sintético, no es tan realmente intrusivo, la parte química, llevadero, entonces que va a mejorar, sí, de hecho, vamos a sentir, cítrico mínimamente yo diría que se siente la lavanda como nota principal porque tiene lavanda, se siente herbal, algo verde, tiene vetiver pero el vetiver lo tiene en la base, así que el vetiver se viene rápido, me da la impresión desde el fondo y hace acto de presencia detrás, yo lo siento algo herbal, algo herbal, verde, la lavanda con mayor fuerza, cítrico suave, moderado y se va a formar rápidamente entre los 3 o 4 primeros minutos una pequeña nube detrás, un pequeño colchón, todavía sutil, ligero, especiado, entonces aquí voy a rescatar después de los primeros 10 minutos el cardamomo, el cardamomo chispeante, fresco, ya empieza a sentirse un wood sintético todavía sutil, suave y nos pasamos rápidamente a la media hora y aquí sí siento un punto ahumado, el incienso empieza a jugar un poco más, el wood se va haciendo presente cada vez más, un wood sintético de hecho, entonces aquí voy a rescatar que empiezas a sentir las notas con mayor claridad, la parte sintética empieza a decaer también, se siente mejor pero la proyección se sigue manteniendo ya baja aquí, no me gustó realmente, entonces digamos hay que resaltar algo, por lo menos la claridad de la nota si te acercas, aquí hay una capa también ligeramente dulce y floral, pero te tienes que acercar para poder sentirlo así, la diferencia para poder notarlo de lo contrario es difícil, entonces se siente algo humado, si de todas maneras nada intrusivo, el tabaco empieza a jugar, aquí me gustó más el secado, si empieza a jugar el tabaco, el incienso y el wood con mayor claridad, me gustó ese aspecto tengo que rescatarlo, en los tres se combinan muy bien, bastante llevaderos y amigables en todo momento, entonces pero lastimosamente no proyecta, no proyecta, se queda siempre bajo, bajo en mi piel, en mi experiencia, se supone que tiene ambrosan, realmente no sé dónde está, le hizo faltar más fuerza, le hizo más, le hizo falta eso realmente, entonces aquí sí debo decir que en ese aspecto no me agradó en la proyección, entonces no lo puedes disfrutar como tal, me puedes decir que estás pagando 22, puedes pagar de repente 23, 25 euros, pero creo que hay mejores opciones en el mercado, ahora por respecto a Hero, se parece a un secado compartiendo la vainilla, porque comparten el tabaco, el beti, el incienso, canela también comparten como notas, la verdad que no, no se parecen en ningún momento, desde el inicio hasta el final no tiene ningún parecido con Hero, así que lo descarto, alguien no sé por qué me mencionó a Red Tobacco de Mancera, nada que ver por si acaso, así que descartado, no es un clon realmente para mí que me venga a la mente de algún perfume bastante conocido, ok, entonces aquí yo puedo decir que en proyección baja global y en cuanto a performance, voy a ser bastante sincero, me ha rendido tres horas, me ha costado poder sentirlo, a la cuarta hora ya desapareció, entonces problema con mi piel, probablemente, en otra piel puede funcionar seguramente, entonces, pero en base a mi experiencia tengo que decir que no lo podría recomendar en base a mi experiencia, mi piel no funcionó muy bien, entonces este es un aroma pues maduro en todo momento, otoño, invierno, pero bueno, hay a ver que te dure, que te rinda, no sé si a mí me va a rendir, ahora estoy usándolo en temperaturas de 21-22 grados aproximadamente, entonces bueno, quizás con el tiempo lo dejaré descansar y si puede funcionar mejor mi piel, tal vez, tal vez cambie de opinión, entonces hay algunos detalles al inicio, sobre todo con la lavanda que lo siento sintética, herbal, luego tenemos una parte del cardamomo que me gustó como juega y al final tenemos una bonita combinación del tabaco, el oud y el incienso, pero lastimosamente hay que acercarse a la piel para poder disfrutar de esa combinación que le faltó mucha fuerza, sinceramente, entonces ya vendré con mayores novedades, voy a continuar con la lista que tengo y hasta pronto.